Yo soy del campo, amigo mío, y luego fui peor, vine, cerró la mina y al poco tiempo me hice bandido. Ay, me fui del pueblo, amigo mío, por todas partes busqué trabajo, y renegando del mundo entero me hice bandido. Ay, como los lobos, amigo mío, robo comida y hasta he matado la mala vida, aunque no quieras, me acabo con tu mano. No tengo casa, amigo mío, mis compañeros andan huidos, cerró la mina y en vez de obreros somos bandidos. Para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse en Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío, va gritando compañera y ella le dice amor mío. A la fuerza me han traído, sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga, aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte, la anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza, ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza. ¡Lleva tu bandera! Historia de tres amigos de la dulce libertad, se hicieron anarquistas. No fue por casualidad, Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos, buscados y perseguidos, buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel. No fue por casualidad, Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre, siguiendo con su costumbre, siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad. Si cruzando la frontera, no fue por casualidad, Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada, se volvieron para acá.